Bueno, aquí estamos, estamos de nuevo con todos ustedes a las 6.30 minutos. Este es el gobierno de la mañana. Muchas, muchísimas informaciones, Jesús. Ya le conté, ¿verdad?, que el Tribunal Superior Administrativo falló, falló a favor de... A favor del pueblo. Sí, a favor del pueblo, pero igual ellos siguen haciendo lo que les da la gana, porque desde siempre ha fallado a favor del pueblo. Pero ellos le dan tres pito y por ahí... Si ellos siguen haciendo lo que les da la gana, porque ellos son unos delincuentes. Entonces, son unos delincuentes. Entonces, si tú entonces vas y haces lo que te da la gana como pueblo frente a unos delincuentes, tú no puedes ser un delincuente. No te trancan. Entonces, ya hubo un experimento y una cadena humana en la Autopista Las Américas. Prepárense porque vamos vigilantes, porque ahora ustedes van a tener que cumplir con eso que dijo el TCA. Y si el TCA no sirve para nada y no se da respeto, y hay que otra vez le doy otra sentencia y volví a juicio, para que ellos por tercera vez digan a esta gente que no puede ir esa terminal ahí, porque ustedes no tienen ni siquiera un estudio de impacto ambiental. Quedó demostrado que lo que ellos habían dicho que llevaron era un fraude. Es más, ellos son pasibles de demanda, incluso por tramposos. Pero es que ellos son un fraude. Ellos son un fraude, porque el medio ambiente es un fraude. Señor, ¿y dónde está el ministro de Deporte, por cierto? ¿Estará por Nueva York? ¿Dani lo diga? Ah, yo lo sabía que había alguien ahí. Le recomiendo que abra ese Palacio de los Deportes a las instituciones, mande taquilla para las instituciones públicas y privadas, a ver si ese Palacio de los Deportes se llena con ese baloncesto, porque eso está vacío, eso parece que se yo, ahí lo que se está gastando mucho es combustible y aire. Ven, bueno, pero ese señor no está aquí, él debe estar haciendo negocios en otros lados. Si ustedes no tienen tema, por favor, yo tengo aquí cuatro más. No, no tenemos tema, lo que pasa es que no nos gusta que nos desvirtúen los temas, que es diferente. Ah, ok. Estamos hablando de un ministro irresponsable que no hace, ni ha dicho absolutamente nada contra la violación de un estacionamiento que fue creado para un espacio deportivo y de recreación. Y él, siendo el ministro de Deporte, es irresponsable, llamado Danilo Díaz, no abre su boca porque también él es cómplice de esa vagabundería. Así es. Entonces, por eso, nos quedamos callados, Linares, porque no es un asunto, esto no es un asunto de, no estamos hablando de un juego de basquetbol, no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo. De la segunda instalación deportiva más importante que él tiene responsabilidad sobre ella. Y estamos hablando de un ecocidio que es mucho más importante que 14, inclusive, torneos de basquetbol. Eso es otra cosa. Estamos hablando de salud, estamos hablando de la tierra, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando del posible daño a un espacio de la importancia de los tres ojos en la República Dominicana, un lugar único en el mundo. Para que cuatro bandidos se hagan de dinero, porque ahí se está haciendo un centro comercial, y ese centro comercial lo que va es engrosar las arcas de los bandidazos que están ahí, que están propiciando eso por encima de lo que dice la ley y por encima de toda una comunidad que es el municipio, por si no lo sabían, más grande. Pero ustedes están creyéndose como que yo estoy de acuerdo con la instalación. Perdóname, pero es mi tiempo. Y creo, disculpa, Jesús. Es mi tiempo, gracias, muy amable. Quiero saludos, hermana Ivón, saludos, Josefina Linares, Kundo Camarena, Josefina Ortiz, nuestros compañeros de audiovisuales, la gente que está del otro lado, ayudándonos a hacer esta complicidad de comunicación. Quiero unir dos temas en uno muy brevemente. Todo este tema que tiene que ver con David Ortiz ahora, y todas las informaciones que hemos visto, las ruedas de prensa de ayer, que si usted me pregunta, a mí nunca debió existir, que no es un asunto de que estamos criticando las ruedas de prensa. No, 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 no. Estamos criticando lo que se dijo en las ruedas de prensa. O lo que no se dijo. Sí, a eso voy. Lo que se dijo, que se dijo mal, que hubo contradicciones en lo que se dijo, pero además lo que se cayó, que muchas veces callando se dice más que hablando. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, y pensamos en las declaraciones de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, que dice que ojalá, y el caso de David Ortiz, no dañe el turismo de la República Dominicana, no le haga daño. Y sumado a lo que dijo antes de ayer el señor canciller de la República, de que no le iba a hacer daño, nosotros tenemos que verlo. Lo único que yo estoy de acuerdo con ella es con esta declaración, que ella dice que, ella llama a impedir que el país se vea víctima de un trama, de una trama contra el turismo de la República Dominicana. que hay cuatro muertos en un hotel, eso nadie lo puede negar. Que este intento de asesinato a David Ortiz, gloria del deporte nacional e internacional, impacta el turismo en República Dominicana, sí. De hecho, busquen la información porque ya la tengo. Cientos de personas que venían para la República Dominicana en el próximo mes de julio, en el mes de agosto, incluyendo bodas que se iban a celebrar, en hoteles, han sido suspendidas, y enviadas, inclusive, un grupo de esas personas redireccionadas a Cancún. Tengo la información precisa con relación a esto. Ahora, que hay un plan, sí, y aquí hago el llamado a las autoridades, hago el llamado al Ministerio de Turismo, hago el llamado a la Policía Nacional, al J2, al DNI, y quiero preguntar si cualquier agencia internacional tiene derecho de montarse en una embarcación y hacer grabación de toda la ribera de los hoteles en República Dominicana, sin previa autorización. Porque no lo sé, quisiera tener esa información. Quisiera saber si yo puedo tomar una embarcación y grabar todos esos hoteles en el este del país, como está ocurriendo. Atención a autoridades, cadenas internacionales de televisión están grabando en los momentos donde los turistas no están en la playa. Todo el mundo sabe que a las nueve, nueve y media de la mañana el turismo todavía no está en la playa. Todo el mundo sabe que a las cinco de la tarde los turistas ya se han ido de la playa porque entra una brisa fría normalmente y ellos lo que hacen es que se van igual nosotros, los dominicanos. Nos vamos a las habitaciones, nos bañamos o vamos a la piscina, nos bañamos un rato, entonces nos vamos a las habitaciones a descansar para regresar a la cena. Es una campaña de descrédito contra la República Dominicana. Entonces, ¿qué quiero decir? Que estas cadenas internacionales que están ahí, que han estado grabando, y que la hemos visto, señores, hay que saber si tienen un permiso legal para grabar. Yo quisiera saber o si hay libre posibilidades de venir y grabar lo que le vengan ganas a quien le vengan ganas a la República Dominicana. Solamente me gustaría saber esto porque, a decir verdad, lo que están haciendo es grabando esos espacios del turismo para hacer eco de que República Dominicana no está viniendo el turismo, que el escándalo de lo de David Ortiz y los cuatro muertos en ese hotel han hecho que el turismo desaparezca del país. Eso tiene que verlo cada autoridad que tenga que ver justamente con esta industria tan importante que es la industria hotelera para la República Dominicana. Que este caso de David Ortiz le hace daño al turismo, le ha hecho daño y que el caso de esas personas que han muerto, hay cuatro en total, le hace daño al turismo, eso no lo puede negar nadie. ahora que vengan a grabar en los horarios donde no hay absolutamente nadie en las playas y querer echarle la culpa a estas situaciones cuando realmente lo que pasa es que en esos horarios la gente no sale a bañarse o no está bañándose, eso a mí me parece malsano, eso a mí me parece dañino y es realmente malintencionado no contra el turismo porque no es contra el turismo es contra la República Dominicana.